De mi libro, Verborrea, escrito en el año 2016. Intimidad. Solo dos personas saben lo que siento por ella. Solo dos personas saben que le escribo a ella. Solo dos personas saben quién es ella. Y esas dos personas son ella y yo. Pero, ¿para qué más personas con que nosotros lo sepamos es suficiente? Eso es intimidad.